El presidente Luis Arce Catacora anuncia que Bolivia se convierte en la mayor reserva mundial de litio, pasando de tener una reserva de 21 millones de toneladas a 23. Ojalá así sea, ojalá que tengamos certificadas esas reservas y ese aumento, y este tiene que ser el momento donde el presidente tiene que aprender a ser un estadista, a proyectar esa riqueza hacia futuro, de encontrar los mejores acuerdos comerciales, los mejores acuerdos tecnológicos de intercambio de tecnología, y por supuesto dejar de lado la ideología por encima de la economía que nos ha hecho tanto daño. No puede suceder lo que sucedió con el gas, que de ser el mayor reservorio, hemos pasado a no tener prácticamente gas ni para el consumo interno, por lo tanto ahora es cuando se debe transparentar todas las licitaciones y todo lo que venga de acuerdo a futuro y a procesos con respecto al litio. Este es el momento para que la última oportunidad de industrializar este país no se nos vaya de las manos como fue con el gas. Gracias. Gracias.